Hoy aparecen en corte Mehmed Insesu, Rahmi Aydin y Yilmaz Akaya. Anda, camina, camina. Vamos, caminen. Rápido, rápido, rápido. De prisa. Baja, siguiente, de prisa. Anden, ahora, de prisa. Ellos son los que se presentan en corte su destino. El acusado Yilmaz Akaya. Aún espero a mi abogado. Espere, mi abogado no está aquí. No, 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 no. Por cargos de homicidio involuntario el acusado Yilmaz Acaya fue hallado culpable según lo que dice el artículo 81 del Código Penal Turco y será sentenciado a muerte. Itirazım var bu zalim kaderim itirazım var bu sonsuz kederim feleğin cilvesine hayatın sillesine dertlerin cümlesine itirazım var. Yarım kalan sevgiye şu emanet gülmeye yaşamadan ölmeye itirazım var. Algo ha sucedido. Kay, ¿qué sucedió? Algo le pasó a Yilmaz. 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 Algo le pasó a Yilmaz.